Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Pónganse cómodos y disfruten del video. Hoy vamos a jugar plantas contra zombies. Estamos jugando los puzzles. No sé si se diga, pero estamos jugando los puzzles. El choque en todas las puertas del mapa. No sé dónde más. En esta hojita de la P. Primero voy a ver mi jardín. A ver, necesitan algo. Música. Abono. Fulmigación. Nada. Ok. One, two, three. Ahora sí. Así. Estábamos jugando los puzzles. Y me tocaba el segundo. Yo también zombie. Así titula. Aquí está. Cómete todos los héroes para pasar de nivel. Sí. Como lo estoy haciendo. Esto ya son historias alternativas. Porque, en todo caso, el juego como tal ya terminó. El último era en el tejado. Con los Thor Sun Binstein. Ok. Y los historias que pueden pasar de aquí en adelante son historias alternativas de multiversos alternos. Porque son demasiados. Voy a colocar este primero. Ojalá que sí se pueda. Porque si hay que colocar uno malo, no se va a poder. Aquí mejor. Solamente un hielo. Solamente un hielo. Toma. En la primera edición es muy importante porque en ella se pasa todo. Si esta falló. Tengo uno con puerta. Lo puedo intentar aquí. Vamos. Eso es. Aquí hay pinchos. La desgracia. A ver. Sí, bueno. Vamos a probar aquí. La puerta tiene que existir. Es una puerta metálica. Para mis plantas. Si. Lo han hecho. Es un discardo. He sees nurís. ¿Vorpus? 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 ¿Vorp la fuerza? ¿Vorpus? 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 avanza bien porque tiene la puerta de se está rompiendo la puerta pues pues dale yo también para mis plantitas ¡Uy! ¡Ay! ¡Vamos! Pero siento que esta comisión puede pasar ¡Vamos! ¡Ya perdió el brazo! ¡Ya perdió la cabeza! Este es el más fuerte de los zombies normales ¡Claro está! ¡Ah! ¡Como! No queda nada más que decirles que suscribanse activen la campanita dejen su reacción comentarios comenten compartan con sus amigos compartan con todo el mundo si pueden solo si pueden y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video miren hermanos porque a ver yo creo que si aguanta son buenas personas tomen agua nos vemos en el próximo video ¡Excelente! has ganado un trofeo trofeo has ubicado un nuevo nivel de yo zombie estás acabado a la siguiente yo también zombie vamos a dejar la siguiente así es antes de irme necesitan algo musiquita quizá a todos les voy a dar unas rondas de música ¡Excelente! no lo quiero nada 1, 2, 3 aquí vamos me voy cuídense hermanos nos vemos en la siguiente adiós